Ya casi es viernes, ya casi, pues hay otras opiniones, hay que ver el mundo de una forma más agradable, hoy inicio a clases, ese es el caminito de la escuela, como bien lo decías al principio, está ya apurándose a llegar, pues con este regreso a clases, pues hay muchas consideraciones que se tienen que estar viendo, evidentemente hay algunas escuelas que no tienen las condiciones todavía para el regreso a clases, se han detectado muchas escuelas, como bien lo mencionabas al principio, que estaban en total abandono, desde que se cerraron las clases hasta ahora que se están abriendo, nadie nunca asistió a verlas, se robaron el material, se robaron el equipo, están vandalizadas, no cuentan con las condiciones, sin embargo, hoy se hace un regreso a clases presenciales, en donde en algunas selectas escuelas, que por cierto se presentaron en la mañanera, desde donde el presidente de la república tuvo algunas comunicaciones vía video y teléfono, estaba Claudia Sheinbaum, evidentemente en una escuela muy bonita, que está siendo arreglada con filtros de seguridad en algunas otras, y son 25 millones de alumnos los que regresan a clases. ¿35? En esta, digamos, en todo el espectro. Todo el espectro son 35 millones, pero en esta, lo que se estaba esperando ahorita eran 25 millones según los reportes que logré ver. Entonces, de esos 25 millones, ojalá, en verdad lo digo con todo el deseo del mundo de que no vaya a existir un rebrote de la pandemia. ¿Vemos condiciones para que regresen? No. El virus no necesita más que un pequeñitísimo margen de error para convertirse en un contagio. Eso lo tenemos que saber. En el momento en el que alguien no tenga la sana distancia, no se lave las manos, no tenga el cubrebocas, por un segundo no necesita más tiempo el virus para lograrse el contagio. Esto no es de que me quito el cubrebocas una hora, al cabo tengo sana distancia. No. Todo puede ser un margen de error, y ese margen de error con un espectro de 25 millones de niños o 35 millones de niños que me vayan a entrar, con un porcentaje mínimo. Es que hablan de que somos unos exagerados y nada más podría representar el 1%. El 1% no es nada, no pasa nada, pero el 1% de 35 millones es bastante. Son 350 mil. Son 350 mil, exacto. Entonces, si nada más tenemos eso y sobre eso nos vamos al 1% o al .5%, siguen siendo márgenes muy chiquitos. Pero también saber que el riesgo es demasiado grande si sabemos que el margen de error, por más mínimo que sea, puede ser la ventana abierta para que este virus entre a un niño, de ahí ese niño se vaya a su casa, esto se convierta en una enfermedad exponencial, porque es así como funciona el virus. Parece ser que no aprendimos nada de él. Y lo vuelvo a recordar, cuando inició la pandemia, había declaraciones del doctor Hugo López-Gatell en donde había una escuela con 11 contagios de niños con COVID y su respuesta fue, no vamos a cerrar una escuela nada más por 11 contagios. Ah, no. Pues esos 11 contagios se convierten en 100, se convierten en 300, se convierten en 500, se convierten en 1000 y entonces se va de forma exponencial y este es el riesgo que podemos llegar a tener.